Saludos hacia mí, Rey, y ustedes, Rey, Guardia. Listo, combate, chime, fuera, muy bien, más rápidos, eh, que marcar, ¿verdad?, iguales y iguales, no hay punto, listo, guardia, chime, fuera, un punto, blanco, listo, listos, eh, Max, ax, chime, combate, siga, 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 fuera, no se distraiga, Max, un punto más blanco, empieza así, sí, listos, listos, chime, fuera, ¿qué marca?, un punto, blanco, dos, uno, listos, eh, alto, 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 aquí, listo, Max, chime, bújate, fuera, no puede pegar en la cara, a molestación, ¿también hace la mano?, ahí está, ahí, Max, listo, listo, chime, fuera, muévanse, Max, un punto más blanco, un punto más blanco, venlo ahí, Max, chime, rojo, rojo, venga, fuera, 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 párase, Matías, le está corriendo el tiempo, cuarto, rojo, párase, párase, chime, párase, fuera, púso, bilán, guardia, guardia, un punto, guardia, Matías, fuera el tiempo, guardia, Matías, párase, Saludos, guardia, chile, chile, guardia, chile, guardia, guardia.